¿Qué dicha es tenerte así, mi cielo? Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirada feliz. Hay gente que de dolor se duele, celosa por carecer tu amor. ¿Qué importa la gente oscura si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Bebiendo con ansiedad. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad. Bebiendo con ansiedad. Bebiendo con ansiedad. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? que se haga la voluntad de Dios. Gracias.